¿Qué es la dinámica que está tomando la sociedad dominicana? Así es. El quehacer diario de cada uno dominicano que incluye en su agenda el asunto de la distribución de los dineros extras que se reciben, lo que es el doble sueldo, cómo se va a repartir, las regalías, ese tipo de cosas. Pero también es una serie de actividades que se realizan desde ya y ya uno comienza a recibir las invitaciones que son tradicionales. Por ejemplo, recibí hoy la invitación de Anadive, que es la asociación de distribuidores de vehículos de motor, la agencia que agrupa a los dealers, que tiene su fiesta de cada año y la tiene a partir del próximo día primero. Pero también recibí la invitación que es tradicional del banco VHD, que hace un almuerzo con los periodistas tradicionalmente en el Hotel Embajador. y es un compartir que ya se ha hecho tradicional, igual que la fiesta de Anadive. Pero sí lo que me sorprendió fue recibir una tarjeta grande, que lamento no tenerla aquí presente para presentarla. Una muy bonita tarjeta impresionante, que envía a la presidencia de la república con cuatro invitaciones dentro. Explíqueme eso. Sí, el presidente tiene desde el viernes una actividad múltiple en Manzanillo, Montecriti. En Manzanillo está entre Dajabón y Montecriti, pero las actividades son en varios puntos. En Manzanillo tres y dos en Montecriti. Entonces ahí tiene el presidente una invitación para los periodistas. Es el caso mío y los hacedores de opinión pública dicen. Y le está, como son dos días, le está proporcionando un transporte que va a partir el viernes temprano desde el Ministerio de la Defensa a un autobús y que le va a proporcionar no solamente la debida alimentación durante esos dos días, sino también albergue allá en la costa norte de Montecriti y Manzanillo. Las actividades del presidente son los relacionados al puerto, la ampliación del puerto de Manzanillo, los relacionados con la actividad de la construcción de senda planta de energía eléctrica. Recuerden que eso estaba programado y estaba concesionado. Hay la inauguración también de un proyecto hotelero y otras actividades que no recuerdo. Pero eso se enmarca dentro del cúmulo de actividades como se inicia el mes de diciembre. Fíjense que le mencioné esa del Palacio que tiene cuatro actividades este fin de semana, la del VHD y la de Anadil. Sí, y despreocupese don Freddy, y usted lo sabe, van a seguir llegando invitaciones porque prácticamente todas las instituciones, los ministerios y direcciones hacen una que otra actividad en la cual siempre toman en consideración a los comunicadores. Y así también hay varias entidades privadas, empresas privadas, que también hacen actividades de acercamiento con los medios de la presa y también le hacen actividades a sus empleados. Y esa es otra de las razones por las que el mes de diciembre se pone bastante dinámico porque en todas esas fiestas, en todos esos encuentros, pues se mueve la parte económica, las compras, los regalos, el almuerzo, las canastas. Sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. Todo eso provoca que realmente el mes de diciembre sea especial. Así es. De todas maneras, uno tiene que estar preparado para la intensidad de lo que se avecina. Sí, sí, sí. Porque es así que todo se aumenta y el tiempo se hace corto y las calles se llenan de tránsito y de gente. El comercio comienza a hacer las ofertas de los regalos. La ciudad se pone bonita con el alumbrado decorativo. En fin. Y fíjense que antes, de alguna manera, noviembre era un mes un tanto pacífico. Sin embargo, ahora con la llegada del Black Friday, que ese noviembre las cosas han cambiado ahora. Y entonces, ahora se inventan el Pre-Brown Friday. Sí, sí, sí. Y así se sigue inventando. Y terminaremos entonces que las cuatro semanas de noviembre serán todas de actividades económicas. El caso es que ya eso provoca que desde el 15 de noviembre se sienta ese movimiento económico en todo el país. Me escribe un amigo para decirme, y tiene mucha razón, yo lo tenía programado pero se me pasó, que hoy, 30 de noviembre, no solamente se termina la temporada ciclónica, sino que es el día de San Andrés, un día muy tradicional en lo que es el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, pues se trata de un santo. Y de la forma particular que se celebra en la República Dominicana, primero, yo lo recuerdo cuando estaba en la escuela tirando polvo, luego me dicen que hay otro que es tirando huevo. Harina. O harina. Y yo lo recuerdo por los intercambios que nosotros hacíamos en la escuela y también cosa agradable, una velada, algo así. Algo parecido a lo que está haciendo hoy Luis el Gallo, que tiene un partido, y entonces él hace una caminata por toda la calle El Conde, donde va repartiendo regalos y también le pone una cruz de polvo. Le cuento, don Freddy, que la única vez en mi vida que yo he estado detenido fue en San Andrés. No, un día en San Andrés. Nosotros eran un muchacho tremendo. Y entonces nosotros fuimos, yo creo que en un colegio. Y bueno, el caso es que ya, como nosotros íbamos siempre a fuñir la paciencia, ese era un día tremendo, ya el colegio estaba prevenido, y había entonces llamado previamente a la policía necesaria. Cuando nosotros llegamos, me agarraron. Tuvo que mi papá sacarme como a las ocho de la noche. Se lo dijeron temprano a mi papá, y él dijo, déjamelo ahí, para que deje de tremendo. Y me dejó como a las ocho de la noche. ¿Pero qué fue lo que usted hizo? Que íbamos a los colegios con harina. Sí, sí, la echábamos. La echábamos y nos mandábamos corriendo. Porque eso era echar ir y reír. Y mandarse a correr muerte la risa. Cosa de muchacho. Debo decirle que esa tradición, mucha gente dice que ya se perdió. No, no se ha perdido. En el interior, sobre todo en los pueblos del Cibaba, se celebra con mucho entusiasmo y mucho observo todavía eso. Claro, no con la violencia que se observa aquí, que tiran huevos y esas cosas. No, no, pero yo llegué a ver a jóvenes. Acababa de salir del salón. No, no, pero huevos y después harina. Bueno, señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que agradecerle, como siempre, vuestra atención y la invitación abierta para que mañana y cada día, el mediodía, entren con nosotros en EN Meridiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!